Buenas tardes a todos y todas. Queremos en primer lugar agradecer a la organización de este magnífico evento la oportunidad que nos ha brindado de poder expresar desde este escenario una vez más nuestras reivindicaciones. La Plataforma para la Defensa de la Educación Especial se creó este año para sumar el esfuerzo de diversas asociaciones y entidades muy preocupadas por las deficiencias que presenta el sistema educativo de nuestra ciudad en relación con la educación especial. Nacimos para exigir al Ministerio de Educación que cumpla con su obligación y su obligación es disponer todos los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar una educación digna al amplio colectivo de niños y niñas que requieren medidas educativas específicas. No pedimos más que el cumplimiento de la ley. A pesar del esfuerzo reivindicativo desplegado durante este año por todos los integrantes de la Plataforma, a los que queremos agradecer su implicación, hemos encontrado una gran resistencia a la Administración que se cierra en banda a reconocer los gravísimos problemas que se sufren a diario en los centros y de los que las familias somos testigos. No nos valen excusas, no nos valen planes de empleo que siempre llegan tarde y mal. Exigimos al Gobierno una educación especial digna, tal y como establece la ley educativa inspirada en el principio de equidad. Y desde aquí, hoy, en este último acto del curso, queremos decirle al Ministerio que no nos vamos a rendir. Nuestros hijos y hijas, como ciudadanos de pleno derecho, merecen una educación de calidad. Que cuenten con todos los recursos necesarios, tanto de profesorado como de otros profesionales complementarios imprescindibles. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Gracias a todos y todas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!